Cartas que deberías probar en EFC 24 Hoy, Magul La alemana MSO del Bayern Múnich destaca gracias a sus stats con más de 80 en el ritmo, regate y pase. Y si bien ese stat de tiro con 74 no es la mejor, pues déjame decirte que no le pega nada mal. Eso sí, tampoco dispara tan lejos. Creativa para dar chances de gol, pero también impone jerarquía dando presencia cuando se le necesita. Por ejemplo, en este partido íbamos perdiendo 3 a 1, y con un gol, la ayudita de Ansu, otro gol, y uno más para llevarse el balón, lo ganó y lo celebró. ¿Problemas con la química? Puedes apoyarte con la mediocampista Stanway y la delantera Njomi, que serán de gran ayuda y uso en este inicio de temporada. La carta de Magul se encuentra en el mercado alrededor de 7500 monedas, así que si puedes comprarla o te salen sobres, no dudes en usarla.